Bienvenida, bienvenido al día 13 de nuestro reto. Hoy, Abundancia y la ley del desprendimiento. Es el tema con el que meditaremos junto al maestro Deepak Chopra. En el desprendimiento radica la sabiduría de la incertidumbre. Cuando nos salimos de nuestra zona de confort y abrazamos lo desconocido, nos rendimos al plan cósmico y nos abrimos al verdadero crecimiento y a la evolución. Hoy, desprendámonos de cualquier deseo de controlar los eventos y a la gente en nuestro entorno y confiemos en la incertidumbre. Ya sabes qué hacer cuando llega el momento de escuchar a Deepak. Relájate, ponte cómoda, cómodo, abre tus sentidos y escucha. En las palabras del Dr. David Simon, mi querido amigo y cofundador del Centro Chopra para el Bienestar, La abundancia es un estado mental en el cual usted cree que es intrínsecamente creativo. Usted reconoce que el universo es abundante y que usted es una expresión del universo. Si usted acepta la idea de un universo ilimitado y abundante, abandona el deseo de manejar las circunstancias y de forzar soluciones para manifestar sus deseos. Esta es la esencia de la ley del desapego. La ley del desapego nos enseña a centrar nuestra atención en lo que deseamos. En tomar los pasos necesarios para alcanzar nuestros sueños y luego encontrar la seguridad en la sabiduría de la incertidumbre. Liberándonos de cualquier apego a los resultados. Piense por un momento en una ocasión en que haya tratado de recordar un hombre y que no le haya sido posible hacerlo. Después, luego de luchar por recordar el nombre, abandona su empeño. Enseguida, al poco tiempo, el nombre aparece en la pantalla de su consciente. De esta manera, lanzando su intención al seno de la creación, sin ningún apego a los resultados, finalmente se cumple su deseo. En el mundo físico hay fronteras, como tiempo, espacio y oportunidad. En el mundo físico hay fronteras percibidas, tales como las del tiempo, el espacio y las oportunidades. En el ámbito espiritual, no hay tales fronteras. Las oportunidades son ilimitadas y no hay espacio ni tiempo. Lo que existe es la posibilidad pura, la potencialidad pura, que usted activa a través de sus pensamientos, creencias e intenciones. La abundancia surge de esta fuente ilimitada. Entonces, libere cualquier pensamiento limitante, vaya directamente a la fuente que se encuentra en su interior y declare su intención. Hoy, pongamos en práctica la ley del desprendimiento. Desprendámonos de todas las expectativas de un resultado, permitiendo que todos y todo tengan la libertad de ser exactamente como son. Acepte la incertidumbre y observe las soluciones y oportunidades que surgen espontáneamente de ella. Luego, entre en el campo de todas las posibilidades y permanezca abierta, abierto, a su infinidad de alternativas. Al prepararnos para meditar, tome un momento para considerar el pensamiento central de hoy. Al desprenderme de la necesidad de arreglar mi vida, el universo me brinda bien en abundancia. Al desprenderme de la necesidad de arreglar mi vida, el universo me brinda bien en abundancia. Comencemos, pues. Busque una posición cómoda, coloque las manos suavemente en el regazo y cierre los ojos. En este momento, vea a ese lugar de quietud interior donde experimentamos nuestra conexión con el yo superior. En este momento, diríjase a lo más íntimo de su ser, a aquel lugar de quietud interior en el que experimentamos nuestra conexión con el yo superior. Dejase de todos los pensamientos y comience a observar el inflow y el desplazamiento de su respiración. Libérese de todos los pensamientos y empiece a sentir la entrada y salida de su respiración. Con cada inhalación y exhalación, permitíse de ser más relajado, más confortable, más en paz. Con cada inhalación y exhalación, déjese llevar hacia un estado de mayor relajación, comodidad y paz. Ahora, introduzca suavemente el mantra sánscrito correspondiente a la ley del desapego, repitiéndolo mentalmente y dejándolo fluir con facilidad y sin esfuerzo. Om Anandam Nama Om Anandam Nama Om Anandam Nama Mis acciones son felizmente libres de apego alguno a los resultados. Om Anandam Nama Cuando sienta que se distraje con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos en el ambiente, simplemente regrese su atención y continúe repitiendo el mantra. Om Anandam Nama Om Anandam Nama Om Anandam Nama Por favor, continúe con su meditación. I'll mind the time and at the end you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Yo tomaré el tiempo y al final me oirá tocar una campanita para señalar que puede dejar de repetir el mantra. Om Anandam Nama Om Anandam Nama La Escuela del guroro se hanine su mente y con su mente y a las arrparte que puede acercar por él para consisten y las amantes que puede acercar que puede acercar mantenerse y estar Gracias por ver el video. 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 Es tiempo para dejar de repetir el mantra. Gracias por ver el video.